Esta matina me sona el sato, que bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, esta matina me sona el sato, bella... Ay, música italiana, ¿no? Para la otra casa de Sisú, bella ciao, canción histórica. pues chao Juve pero impresionante Real Madrid me alegro mucho por Cisú lo he escrito en el diario AS hace unas semanas cuando hubo el sorteo porque era algo muy especial para Cisú volver a Italia diría incluso más importante para él que volver a Francia como fue el caso en octavos de final contra el Paris Saint Germain porque si bien Zidane es francés es un entrenador italiano ya lo he escrito y lo repito aprendo todo de la alta competitividad del fútbol cuando estuvo de jugador durante 5 años en la Juve fue alumno de de Lippi fue alumno de Ancelotti como lo sabemos bien y por eso sé que para Zidane volver como un triunfador en Turín era muy importante profeta Zizú profeta en su otra tierra eso es el titular de este pequeño video que que dedicó a mi compatriota que tiene estos tintes de de italiano tácticamente otra vez ha dado una lección igual que la dio a Emory el otro día en París hoy ha sido otra obra maestra de de Zizú y pensar que algunos le querían le quieren echar otros decían que que habían alcanzado sus límites ¿no? pues queridos vais a tener que aguantar un poco más a Zidane por lo menos un año más y a lo mejor con una champion más hasta pronto amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver